Bueno Ana, y entonces, ¿cuántos años es que cumples? Estoy cumpliendo 30. 30 años, pero no se te nota para nada. Bueno, la verdad aquí entre nosotros estoy cumpliendo 38, pero no le vayas a decir a nadie. No, claro que no. Oye, ¿y dónde está Daniel? Debe estar por llegar, espérame, lo llamo. Ay, es tan corredoso, ¿será que no va a venir? ¿Será que se le olvidó? ¿Cómo se te ocurre si ya llevamos cuatro años juntos? ¿Cuatro años? Con tal de que no llegue borracho como siempre que se tira todo. Ay, no dígase eso. Ay, bueno, pero mejor hagamos algo, partamos la torta. Ay, ¿cómo que llegó Daniel? ¡Qué horror! 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 No, no me siento bien. Ahorita vengo. Ay, Ana. Si ves a Daniel, mejor que te vayas. Pero, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.